¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas a gustar vuestro robo? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Estás aquí saliendo al placer? Pero pues ya me comí un taco. Yo sé perfectamente lo que se necesita para ser popular. Te explico. Vístete cool, pero no tan cool. Prepara minuciosamente cada prenda que te pongas. Pero cuando te la pongas, actúa como que no le dedicaste más de dos segundos. Asegúrate de haber visto todas las series que existan. Y de tener una opinión, eso es importante. Pero acuérdate siempre de sonar como que ninguna te importa realmente. Asegúrate también de que todos sepan que estás involucrado en causas que valgan la pena. Nunca parezcas demasiado interesado en algo. Quédate viendo fijo al horizonte, a la mitad de una conversación. Nunca salgas de tu casa sin un montón de cachorritos. Crea rumores de lo popular que eres. Luego, niégalos. Y luego, tal vez, empiece una secta. Espera, espera. ¿Tú quieres ser popular? Mira, sé quién eres y acepta los demás sin etiquetas. Sencillo. ¡Suscríbete al canal!